Música Abremos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria. Una de las claves para el éxito del engorde a corral en los sistemas ganaderos es el funcionamiento del patio de comidas. Nos comenta al respecto el ingeniero José Peiretti de Linta Salta. Música Sin duda que hoy en día, tanto en Argentina como en el resto del mundo, es importante pensar el establecimiento ganadero, el establecimiento con características totalmente estabuladas o semi-estabulados como es el común denominador en lo que sería el este y el sudeste de la provincia de Salta. Es importante diagramar el establecimiento ganadero pensando en lo que en producción pecuaria se llama o se denomina patio de comidas. El patio de comidas sería el sector del establecimiento diseñado, organizado y provisto de una infraestructura adecuada para eficientizar el proceso de confección de lo que en producción se llama una ración totalmente mezclada. Que en definitiva es lo que se termina poniendo en el comedero del animal que por supuesto tendrá según las indicaciones del nutricionista, del veterinario o del ingeniero agrónomo tendrá que en cada bocado que el animal haga tendrá que contener la cantidad adecuada de ingredientes y de nutrientes y bueno, justamente esa ración totalmente mezclada se confecciona en, o se confecciona adecuadamente y con alta rentabilidad cuando en el establecimiento se dispone de un correcto patio de comidas. El patio de comidas no solo implica estas proporciones adecuadas sino también distancias. Sí, digamos, acá tenemos que, acá la eficiencia pasa por una cuestión de diseño, de planificación del patio de comidas. Si nosotros nos hacemos cargo de un establecimiento más rudimentario o que esté en procesos de desarrollo o queremos allornar nuestro establecimiento y aumentar su eficiencia, entonces lo primero que deberíamos hacer es elegir bien el lugar donde vamos a poner el patio de comidas. Ese es el primer paso. Por supuesto, un lugar alto, que no se inunde, de ser posible con cierta pendiente o proveerlo de cierta pendiente en su terreno de alrededor del 10% de pendiente, cosa de que el agua escurra de ese lugar. Por supuesto, con suministro eléctrico adecuado, buena iluminación nocturna. Una vez que elegimos ese sector dentro de nuestro establecimiento, deberemos empezar a diseñarlo. Deberemos pensar en un lugar donde van los ingredientes de la ración totalmente mezclada que se autogeneran dentro del establecimiento. Cuando digo se autogeneran, lo normal en la República Argentina y también, por supuesto, en la provincia de Salta, es pensar en los silos de planta entera, silo de maíz, silo de sorgo o, en algunos lugares, los venos, los rollos, los fardos o los megafardos. Dentro del patio de comidas darle un sector a ese tipo de ingredientes. Por supuesto, con todas las consideraciones técnicas que tiene el almacenamiento de este tipo de ingredientes. Si hablamos de, voy a dar un ejemplo para no ser muy extenso, si hablamos de confeccionar silos de planta entera en su estructura de almacenamiento tipo bolsa de 60 o de 75 pies de largo o de 9 o 10 o 11 pies de diámetro. Por supuesto, hay que tener en cuenta que las bolsas no tienen que estar pegadas unas con otras. También que el lugar donde armemos esa bolsa no se tiene que inundar. que el lugar donde las bolsas van a estar confeccionadas tiene que tener un mantenimiento periódico, que no se enmalece, revisar las bolsas para que no sean atacadas por plagas o por la fauna local. Lo mismo en el caso de los venos. Si a los venos los vamos a almacenar al aire libre, la disposición de los rollos tienen que estar juntados o alineados por sus caras planas. Por supuesto, en una dirección norte-sur para que el sol los termine de secar. Lo recomendable es separarlos del suelo, ponerlos por ejemplo sobre las famosas tarimas que en cualquier establecimiento se consiguen bastante fácil. Bueno, usar esas tarimas no solamente para que no estén desperdigadas o tiradas en el campo, sino darles un uso, una utilidad, usarlas para apoderar los rollos sobre ellas y de esa forma que el rollo esté separado del suelo y no esté absorbiendo humedad. Tapar los rollos de ser posibles. Bueno, eso por un lado, por el lado de los ingredientes autoproducidos o autogenerados en el mismo establecimiento. Después dentro del patio de comidas, otro sector para los ingredientes que vienen de afuera del campo. Dentro de este rubro podemos hablar de los concentrados. Si nosotros importamos el grano, el grano quebrado, las harinas, semillas de algodón por ejemplo, algún concentrado proteico, bueno, construir boxes adecuados, con material, perfectamente techados, con una playa para que los equipos mecánicos trabajen, para que los camiones que traen ese tipo de ingredientes puedan ingresar adecuadamente, con buena iluminación nocturna por supuesto. Después también, lo que es muy importante en el centro del patio de comidas, el lugar donde vamos a mezclar, a cargar y mezclar la ración. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias, hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria Salta Agropecuaria